Lola Concracover Mi nombre es Lola Concracover. Nací en Venezuela, en Maracaibo. Mis padres, mi mamá es polaca, en paparacomano. Y estudié toda mi vida, estuve allá. Quería estudiar arquitectura y como no había cupo, estudié decoración ambiental durante 3 años. Y bueno, justo trabajé en eso. Después me casé, tuve a mi hijo, que lo amo, lo adoro, que es mi sol. Se llama Víctor Isaac Durancón. Tiene 37 años y hoy en día vive en Barcelona, yo vivo en Panamá. Me divorcié cuando mi hijo estaba chiquito, seguí en Venezuela. Y después de como 20 años divorciada, conocí mi segundo marido. Y cuando me conoció, me dijo, mira, mi idea es darle la vuelta al mundo en un velero. ¿Tú estás dispuesta? Bueno, vamos a intentarlo. Y de hecho, estuvimos 10 años navegando. Estuvimos en el Mediterráneo, cruzamos el Atlántico, estuvimos en el Caribe y bueno, lamentablemente en el velero tuve el accidente. Lo estaba subiendo un mástil y me agarró una cuerda, un winche que recoge y hubo un cortocircuito y me agarró las manos. Me llamo Ciena Mar, tengo 24 años, soy fotógrafa y diseñadora. Me encanta la fotografía de retrato porque desde chiquita mi papá me enseñó o me guió a través de la fotografía de retrato a retratar a mis hermanos, a flores, pájaros, etc. Y después me dediqué mucho más a fotografía de bebés, familiares. Puedo captar como la emoción que siente la persona en ese momento y me conecto muchísimo con la persona. Íbamos a zarpar y teníamos una luz arriba quemada. Es muy peligroso porque si no estás con esa luz y viene un barco de noche, no te ve. Subí a mi marido y siempre trabajamos con dos líneas para asegurar. Entonces, cuando ya tengo una asegurada, voy a acercarme a la otra y me dice, estoy subiendo. Yo le digo, ¿cómo que estás subiendo? Lo lógico es que baje. Cuando suelto y empiezo a hacer el nudo, me agarra este dedo chiquito. Y yo con esta mano, que no entendía qué está pasando, trato de mover esa cuerda que obviamente es imposible. Y entra otro cortocircuito y ahí me agarra las dos manos. O sea, yo no quería ver qué está pasando. Bajaron a mi marido. Él me dice que él vio como cuando explotó una bomba. Ya oía las sirenas que habían llamado a la marina, había llamado a una ambulancia y todo. Y lo único que le dije, mira, trata de que no me corten los brazos, ¿ok? Y llévame para Estados Unidos. Y ahí me desmayé. Y bueno, me desperté tres días ya después ya en Miami. Bueno, estuve dos meses y medio ahí. Me hicieron 11 operaciones en esta mano. Esta la perdí y esta estaba toda hasta aquí. Prácticamente no había nada. Lo que había era el hueso, un pedazo de hueso a la vista. Y con injertos y operaciones, a mí me han hecho traspaso de tendones de abajo para arriba. Y varias, 21 operaciones para recuperar la mano. Después de dos meses fue que por fin dijeron que está salvada. No se sabía. Y de ahí me dijeron, mira, la mano tiene que descansar. Vamos a darte de alta. Y entre unos meses vamos a esperar como todo, porque yo tengo injertos de piel, todo. A ver, para seguir, a ver qué más se puede hacer. Pero a pesar de todo eso, a los dos años volví al velero. Porque, bueno, la verdad que quedé enamorada con esa vida. Pero lamentablemente mi marido después tuvo cáncer y falleció. Bond Beauty Project para mí es un proyecto súper especial. Desde el año pasado que lo vi y me contactaste, me sentí súper identificada. Porque más allá de las incapacidades de la gente y las historias que la gente tiene que contar en su vida, me encantó muchísimo la historia de Lola, me sentí súper conectada con ella. Desde el primer momento que hablamos con ella fue como una conexión de minuto a minuto. Y la verdad es que me encantó su historia, la manera que ella lleva su vida hoy en día también. Es súper admirable. Y nada, la verdad es que desde hace mucho tiempo creo que quería hacer muchísimo este proyecto y me encanta poder agregar esa pasión que tengo en mi vida de la fotografía a un proyecto especial y que además se conecta con todos los valores de mi vida. Y de ver feliz a Lola de verdad que fue lo más especial para mí. Cuando me contactaron dije que bueno porque es una forma también de salir a la luz y enseñar de que uno tiene todo pero que de repente hay cosas que a uno lo benefician. Y entonces me llamó mucho la atención y aparte toda tu organización que me encanta por todas las cosas que hacen y bueno como te dije estoy a la orden para ayudar en lo que yo pueda. Para mí la belleza es volver a un velero. Y entonces quería expresar lo que es la belleza dentro de un velero. Y bueno el blanco simboliza libertad, de hecho mi velero se llama Libertad. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Tampoc, cuatro. Y bueno el blanco. Un pelanco más allá de algunos. Gracias por ver el contento. Adelante, cuatro, cuatro. Chau chau, cuatro. Bueno, bueno. Si yo tuviera mis manos hoy en día no viviría aquí, viviría en un velero. Y para mí esa es la belleza.